han creado para dar respuesta a una demanda de la sociedad y una demanda específicamente de las empresas, de las organizaciones, de las instituciones que ahora mismo ven en este tema, en la responsabilidad social, una ventaja frente a sus competidores y una ventaja para poder ser legitimada y poder operar en la sociedad. Esta es una fotografía del campus de nuestra universidad en Loja, espero que ustedes pronto puedan venir a conocerla, los que no están aquí en Loja, los que están en el resto del país y que seguramente vendrán para obtener su título profesional. Mi nombre es Karina Valareso González, ya con ustedes, con muchos de ustedes, yo he interactuado a través del entorno virtual de aprendizaje, a través de los diferentes recursos y actividades que hemos estado trabajando durante ya casi un poco más de un mes. Bien, ahora sí vamos a entrar en la materia del módulo, vamos a empezar haciendo un marco, un marco conceptual que pueda recoger algunos de los conceptos que ustedes seguramente en los dos primeros módulos de esta maestría ya han podido revisar. Bien, vamos a entender lo que las empresas hoy en día trabajan y cómo deben trabajar. Yo les planteo aquí una posibilidad de entender a las organizaciones de hoy, haciendo una comparativa de lo que ellas eran y de lo que ahora son. Por lo tanto, vamos a decir que las empresas han caminado de una filosofía de la rentabilidad a una filosofía de creación de valor. Es muy importante que nosotros entendamos este contexto para poder justamente gestionar los públicos y los stakeholders de las organizaciones en las cuales estamos trabajando o asesorando en temas de responsabilidad social. Pero les decía, vuelvo a insistir, es muy importante conocer el entorno, conocer cuál es la filosofía de los negocios al día de hoy para poder acomodarnos de mejor manera a esta nueva forma de trabajo y poder establecer las estrategias adecuadas que permitan insertarnos de la mejor manera en el mundo de hoy. Cuando hablamos de la empresa y de este cambio que ha surgido desde la rentabilidad y luego vamos a ver la creación de valor, pero una de las características de la rentabilidad de las organizaciones tendríamos que hacer énfasis en esta rentabilidad inmediata. Las organizaciones, las empresas realmente trabajaban para tener una utilidad a toda costa. El enfoque de actuación estaba en el producto. Es decir, estábamos en una economía de la producción, en el producto como tal. ¿Qué era lo que queríamos venderle? ¿Qué era lo que queríamos acercarle a nuestros clientes? Pensando, fíjense, solamente en nuestros públicos como clientes. Bien, entonces lo que les decía es que estábamos en una economía de la producción. Las empresas pensaban en sus públicos, en sus stakeholders, pero básicamente pensaban en el cliente como tal. No en la variedad de stakeholders que ahora mismo nosotros hemos revisado durante las unidades que ya hemos trabajado, que existen y a los que deberíamos atender, escuchar, sintonizar con ellos. Entonces, hemos pasado de una economía de la producción también a una filosofía de las organizaciones en donde se pensaba también que la responsabilidad no iba más allá de las ganancias de sus shareholders. Nosotros estamos hablando mucho de los stakeholders, pero ¿cuáles son los shareholders? Los shareholders son las personas que han puesto el capital, las personas que son dueñas de las empresas, los inversionistas, etc. Entonces, el negocio estaba pensado, por un lado, en el cliente y por otro lado, en obtener las ganancias, únicamente casi, las ganancias para sus shareholders. Una economía basada en el marketing, en la publicidad y en muchas campañas de promoción. No vamos a satanizar el tema del marketing y la publicidad. De hecho, yo vengo del campo de la comunicación. Sin embargo, las campañas eran muy centradas en la venta, sin importar qué vendemos, en la venta del producto. Comunicación dirigida al cliente, ya algo habíamos topado arriba si estábamos en una economía basada en producto. Por lo tanto, la comunicación, el marketing, la publicidad, la promoción estaba dirigida básicamente al cliente. Y de ello hemos pasado de una rentabilidad inmediata, la rentabilidad ahora, a una rentabilidad diluida. Queremos hacer negocios sostenibles. No queremos llenarnos. Las empresas no quieren hacer negocios a corto plazo. Por lo tanto, sus actuaciones tienen que ser sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, también eso determinará que el negocio a lo mejor no va a dar una rentabilidad inmediata, sino que va a ser una rentabilidad diluida, pero sostenida en el tiempo. La triple cuenta de resultados o el triple voto online, que ustedes también ya lo manejan a esta terminología. Es decir, toda la actuación de las empresas ligadas a poder tener una armonía entre lo que es el cuidado medioambiental, la preocupación por los temas sociales y también el cuidado para poder hacer negocios sostenibles. Nosotros en responsabilidad social no podemos decir que las empresas se conviertan en unas fundaciones o en unas obras de beneficencia. La empresa tiene que tener una rentabilidad económica, por lo tanto, tiene que haber una armonía entre estos tres pilares. Estamos hablando ahora ya no de una triple cuenta de resultados, estamos hablando de una quíntuple cuenta de resultados, de la que podemos hablar a lo mejor más adelante en la parte de preguntas, pero que incluye sobre todo al recurso humano en esta preocupación y armonía que debe haber en los negocios. Luego estamos hablando de una inversión en intangibles, estamos hablando de una inversión en transparencia, en credibilidad, en confianza. Ya no estamos hablando únicamente de las maquinarias, ya no estamos hablando únicamente de los edificios, del equipamiento en general que puede tener, de la capacidad instalada de las empresas, sino que estamos hablando de que las empresas tienen que trabajar esta otra parte que es mucho más difícil incluso, que es el crear confianza, credibilidad. Es muy importante ahora en los negocios el poder desarrollar estos intangibles que sean también sostenibles en el tiempo y cuidarlos muchísimo, porque es muy fácil, es muy fácil el que se puedan destruir, pero es muy difícil el crear. Requiere tiempo, requiere esfuerzo y se lo va logrando de poquito a poquito. Es lo que nosotros llamamos reputación en general. ¿Cuál es la reputación de una persona en particular? Lo mismo que nosotros, lo que nos cuesta trabajar y labrar una reputación profesional, una reputación personal, eso mismo es lo que debemos entender que deben trabajar las organizaciones. Entonces, por lo tanto, la imagen y reputación en primer plano, se gestiona de forma integrada y estratégica, abarcando toda la estructura de negocio, ¿no? Empresas como sistemas, en donde tenemos que tener mucha interacción y mucha retroalimentación de las diferentes estructuras de la organización. Tiene que ver mucho con esta red global, como un organigrama creado como una red global que sobrepasa los límites físicos de la empresa y se extiende a una red de vínculos. ¿Sí? Miren, ¿no? Entonces, estamos hablando de un organigrama. Cuando nosotros escuchábamos organigrama, siempre los relacionábamos con el entorno interno de las empresas. Pero ahora estamos viendo de que ese organigrama incluso debería extenderse hacia los vínculos, hacia nuestros stakeholders. Organización estructurada como un ente comunicacional, ¿no? Relacional, relacional y como un sistema nervioso central. Es decir, que todos están conectados de una u otra forma y que debemos estar pendientes de todo lo que sucede en las organizaciones para poder tomar las mejores decisiones. Las empresas de hoy tienen que tener una filosofía de servicio, no de dominación. Es decir, que estamos hablando de una relación más allá del consumidor, del cliente y también más allá de únicamente el producto. Entonces, hemos conversado hasta ahora de que las empresas deben ser vistas como sistemas donde debe haber muchísima interacción, donde es vital los vínculos, donde tiene que haber una estrategia para poder gestionarlos. Es decir, estamos hablando de un sistema holístico, integral, ¿sí? En donde interactúa, por un lado, el medio ambiente, por otro lado, el público con las empresas o las organizaciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, estamos hablando de la triple cuenta de resultados, estamos hablando del medio ambiente como tal, ¿sí? Del tema ambiental, ¿no? Verde, ¿sí? Pero cuando hablamos del medio ambiente como tal, está más allá del tema solamente verde. Estamos hablando del interés económico, social, las leyes, el contexto en el que nos desenvolvemos. Va a ser, por ejemplo, ahora mismo, muy diferente la gestión de las organizaciones, lo que fue hace dos años, que lo que va a ser en este, en donde tenemos un panorama económico, sociopolítico, etcétera, diferente. Y entonces, seguramente, ese entorno, ese medio ambiente va a modificar las condiciones en las que las empresas van a tener que trabajar. Estamos hablando de los públicos, en donde hablamos de relaciones, de vínculos, de interacción, de saber escuchar, de saber entender, de saber acomodarnos, de llegar a acuerdos, ¿sí? Y la empresa, pues, vista también dentro de su interno, interno, que hablábamos algo ya de que debe haber una interacción dentro de ellos, holística, cuidar mucho el clima laboral, trabajar mucho en temas de gobierno corporativo, es decir, en garantizar la participación de todos los estamentos de la organización en la toma de decisión. Entonces, hemos pasado y tenemos un concepto superado de empresa, de cuando, por ejemplo, el Premio Mundial de Economía en 1976, que pertenecía a la escuela de Chicago en Estados Unidos, nos decía, miren, el Premio Nobel nos decía en 1962, que la responsabilidad social de la empresa consiste en aumentar los beneficios o ganancias de sus shareholders. Este concepto está, según lo que nosotros hemos, hemos ahora tratado de entender el contexto de hoy, completamente superado, ¿no? Este modelo de empresa no calza en las actuales condiciones del mundo. Bien, entonces, vamos a dar un marco de cómo entendemos la responsabilidad social, ¿sí?, para luego entender también dentro de este modelo de gestión de responsabilidad social, que tiene como fin la sostenibilidad, cómo vamos a insertar allí la gestión de los grupos de interés. Bien, entonces, como palabras claves, ¿no?, responsabilidad social, modelo de gestión, ¿sí? No son actividades sueltas, no son actividades puntuales, no es filantropía, no es donación, no es marketing social, ¿sí? Es un modelo de gestión integral que tiene como fin la sostenibilidad. Debe estar integrada en las razones de ser de las organizaciones, en su filosofía corporativa, en su cultura, en lo como ellos actúan en el día a día. Por lo tanto, tiene que velar por los valores, las políticas, los criterios éticos y morales ligados a la transparencia, a la rendición de cuentas, que rebasan las obligaciones legales existentes. Muy importante también recordarlo. Además, otro tema muy importante, si bien es cierto, tiene que estar en la parte medular de las organizaciones, sin embargo, no solamente tiene que constar en la filosofía corporativa, sino que tiene que ser compartida, vivida, por todos los niveles de la organización. Y esto se extiende también a nivel externo. Tiene que ser una organización que debe tener rentabilidad, pero no puede pasar por encima del bienestar social y económico, por ejemplo, de sus colaboradores, tampoco de las expectativas de la comunidad en la que ella está operando, y debe tratar de contribuir para el desarrollo económico, social, el cuidado del medio ambiente, como premisas de su gestión. No olvidarnos del triple voto online o triple cuenta de resultados. La comunicación es muy importante en la puesta, en la implementación de un modelo de responsabilidad social. Tanto a nivel interno como a nivel externo, debemos trabajar muchísimo en estrategias de comunicación para poder implementar de la mejor manera esta cultura organizacional. ¿Cómo podría ser una forma de implementar la responsabilidad en las organizaciones? En poquitos pasos, ¿sí? Suena o va a parecer que es algo sencillo. Realmente no lo es, ¿sí? Pero he trabajado aquí en una lámina para que de una u otra forma ustedes puedan tener una idea de cómo debería implementarse un modelo de responsabilidad social en las empresas. Debemos empezar por la decisión de la alta gerencia de implementarlo, ¿sí? Porque si estamos hablando de que tiene que estar en la parte medular de la organización y en la filosofía de ella, por lo tanto, no puede venir o debe ser una decisión empresarial. Tiene que haber la socialización adecuada de la implementación de la gestión socialmente responsable en todos los niveles internos de la organización. Tiene que haber un compromiso, un diálogo con los stakeholders y públicos y básicamente el módulo que estamos llevando se refiere a esta parte de la implementación de un modelo de responsabilidad social y tiene que cuidar la triple cuenta de resultados en el día a día de sus operaciones y no olvidarnos tampoco de que no solamente tenemos que hacerlo bien, sino que tenemos que trabajar en buscar alternativas de cómo rendir cuentas de nuestras actuaciones, ¿sí? Una de las formas es hacer memorias de sostenibilidad anuales que poco a poco vayan mejorándose, tratando de hacer una valoración de qué cosas, de qué indicadores son los que las organizaciones han trabajado bien, cuáles son las que no se han, cuáles indicadores no se han podido obtener y cuáles serían los planes de mejora para entrar en un proceso de mejora continua, ¿sí? La mejora continua es básica en todo proceso organizacional y no se diga en este modelo de gestión socialmente responsable. Esta es una primera parte, la había denominado yo antecedentes, es un contexto general. Ahora, pues, vamos a entrar a mirar un poquito, a repasar el tema de nuestro texto guía y algunas de las temáticas que allí se han incluido, ¿sí? Bueno, como bibliografía básica, ustedes saben que estamos llevando un texto guía, el cual se lo creó debido a que hasta ahora no existe un texto que pueda recoger todas las temáticas y los contenidos académicos que se planificaron para este módulo, no existe en el mercado. Por lo tanto, lo que yo he trabajado es en tratar de tener muchos documentos y he ido tomando las cosas más importantes y relevantes que permitan el desarrollo de las competencias que nosotros nos hemos trazado para este módulo. En cuanto a la bibliografía complementaria, yo quería hacer énfasis en que la que les he incluido en el texto guía es realmente la bibliografía que ustedes deberían manejar y deberían haber analizado, trabajado, estudiado, comprendido, leído, subrayado, ¿sí? Al finalizar este módulo, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que ustedes, por ejemplo, lean el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, ¿sí? Que constituye un documento de referencia, en donde en este documento, por ejemplo, se definió lo que significa el desarrollo sostenible. Entonces, son documentos básicos que ustedes deberían manejar. Les he incluido también la SG21, que es de Foretica y que es un sistema de gestión que ustedes también deben conocerlo porque básicamente es una guía para comprender lo que significan los grupos de interés. También de Foretica, les sugiero el diálogo con los grupos de interés, guía práctica para empresas y stakeholders. Y este es un manual en sí. Conduce a las compañías en el desarrollo de consideraciones y pasos básicos para planificar y promover la participación de los stakeholders, de cómo acercarnos a ellos y de cómo establecer vínculos. Tenemos también una guía para la realización de diagnósticos de responsabilidad social de PYMES. Esta es de la empresa Innovar RSE. Es una empresa que trabaja mucho los temas de responsabilidad social. Está en Navarra, España. Y nos entrega esta guía que es muy interesante para el trabajo que ustedes están proponiendo. Este manual es otro manual, el compromiso con los stakeholders, manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés. Este es un texto canadiense que también les sugiero que ustedes lo revisen. Hay algunas citas bibliográficas dentro del texto guía que remiten a estos textos. Claro, en el texto no puede estar completo porque se trataba justamente de poder recabar lo principal de estos autores. Sin embargo, yo les sugiero que ustedes revisen uno a uno esta bibliografía. También la responsabilidad social de la empresa, modelo de tres dimensiones para su estudio. Este es un texto mexicano y proporciona una visión integral de la responsabilidad social transitando desde los antecedentes, la formación del concepto y algunos imperativos necesarios para su estudio. Tenemos este cuaderno que es el compromiso con los grupos de interés, que está realmente muy bueno también para la gestión de la responsabilidad social. Bien, entonces, en cuanto a la bibliografía, también aparte de esta que es una bibliografía general del módulo, ustedes saben que al final de cada una de las unidades se ha incluido también algunos links y algunos textos que remiten a contenidos puntuales. Entonces, yo los animo a que ustedes, por favor, revisen el material de apoyo para consultar y ampliar la unidad de cada una de las unidades que se han incluido en el texto guía y que son importantes para reforzar los contenidos que tenemos. Pongo un ejemplo, en la unidad 1, que estamos hablando sobre ciudadanía corporativa. Entonces, yo les sugiero que ustedes vayan a un artículo de Capriotti, de Paul Capriotti, que justamente habla sobre la concepción e importancia actual de la ciudadanía corporativa. De esa forma, en cada una de las unidades ustedes van a encontrar una bibliografía específica relacionada con el tema de estudio, aparte de esta bibliografía complementaria general del módulo. Ahora mismo, entonces, pasaremos a la unidad 1, organizaciones ciudadanas. Ya hemos, nosotros en el transcurso del módulo, estamos ahora más o menos trabajando la unidad 3, todos. y al final de la videoconferencia seguramente vamos a dar paso a preguntas que puedan también aclarar algunos temas que a lo mejor yo no he incluido, no he visto importante, pero que son necesarios para que ustedes puedan afianzar los conocimientos. Lo que he hecho es una revisión general de cada una de las unidades en las partes que yo considero como docente que deberían aclararse o ponerse en. Entonces, cuando hablamos de empresas ciudadanas, ¿a qué nos referimos? Empresas ciudadanas. Es un concepto relativamente nuevo. Siempre hemos hablado de ciudadanos como personas, pero no de una ciudadanía corporativa. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía corporativa, tenemos que entender que entonces vamos a ser extensible o vamos a imaginarnos redes, vamos a imaginarnos un tejido social, vamos a hablar de colaboración, vamos a hablar de impactos, muy importante, de impactos, de un impacto social, vamos a hablar de una voluntad. Estamos hablando de que responsabilidad social no es algo que está en una ley. Estamos hablando de que va más allá de las obligaciones legales. Por lo tanto, tiene que haber mucha voluntad y tiene que haber la decisión que decíamos cuando hablábamos de la ruta de implementación, de la decisión de la organización de poder trabajar en este modelo de gestión. Estamos hablando de sinergias, estamos hablando de colaboración, de alianzas, de comunidades. Estamos hablando también de confianza, que también ya un ratito antes en el contexto que hemos hecho, hemos hablado de la importancia de que las organizaciones a través de la gestión de sus stakeholders puedan establecer confianza, puedan establecer credibilidad, intangibles, no se olviden. Y entonces con esta concepción podemos entonces aclarar esta terminología de, por un lado, de ciudadano. ¿Qué es lo que entendemos cuando hablamos de un ciudadano? ¿Qué implica para mí? Yo digo siempre, yo soy ciudadano, yo soy un ciudadano, los alcaldes hablan de los ciudadanos que están dentro de las ciudades en las cuales están ellos operando. Bueno, y entonces simplemente es un concepto que lo estamos manejando en el día a día y que simplemente para afianzar, ¿sí? Yo les he traído aquí algunas consideraciones. El ser ciudadano establece una relación con la comunidad organizada, un vínculo con el entorno en el que vive, ¿sí? Estamos hablando también que este concepto abarca, por un lado, el cumplimiento de deberes, de ordenanzas, de leyes, de regulaciones, ¿sí? Yo les hablaba de un alcalde hace un ratito que habla de los ciudadanos de su jurisdicción, pero claro, estoy hablando de que como ciudadano tengo que acoger a las ordenanzas municipales, tengo que acogerme a la convivencia social que hay en mi entorno, ¿sí? A la minga que puede organizar mi barrio, ¿sí? A los grupos de seguridad que podemos organizar en ciertos sectores. Es decir, abarca por un lado el cumplimiento de deberes, de ordenanzas, de leyes, de regulaciones, y por otro, recaba del ciudadano una acción proactiva que permite el bienestar y el desarrollo permanente del entorno. Entonces, mi deber como ciudadano es el poder contribuir de alguna forma al entorno en el que vivo, ¿sí? Por lo tanto, la problemática de la comunidad es también la suya, ¿sí? Entonces, con este contexto general de ciudadano, vamos a trasladar a la ciudadanía corporativa. ¿Y cómo la trasladamos? ¿Sí? La ciudadanía corporativa significa trasladar la ciudadanía de una persona que goza de las bondades y beneficios de sentirse integrante de una comunidad, pero que a su vez tiene compromisos y responsabilidades. Como ciudadano tengo, tengo todas las bondades, tengo toda la apertura para realizar diferentes actividades, pero eso también implica, ¿sí? Así como tengo estos derechos, tengo obligaciones. Ciudadanía, deberes, por un lado, pero también tengo derechos, ¿sí? Y exactamente así la trasladamos el concepto a lo que sería la ciudadanía corporativa. Las organizaciones tienen derecho a operar, pero tienen la obligación de no olvidarse del entorno, de la jurisdicción en la cual están operando. ¿Y cómo pueden hacer una contribución a la sociedad que les está permitiendo operar? ¿Cuáles serían entonces los componentes de esta ciudadanía corporativa? Esta tabla, he querido traerla tal cual ustedes la encuentran en la guía didáctica, en el texto guía, y aquí vemos que los componentes los podemos dividir en comportamiento corporativo, en ética corporativa, en relaciones corporativas y en política de ciudadanía corporativa. Cuando estamos hablando de comportamiento corporativo, estamos hablando de la triple cuenta de resultados, de nuestra acción en términos económicos, en términos sociales y en términos medioambientales. Cuando hablamos de ética, hablamos, por un lado, de gobierno corporativo, que también en algún momento ya de esta videoconferencia he topado. Y también hablamos de ética del negocio. Cuando hablamos de relaciones corporativas, hablamos netamente de los vínculos con nuestros stakeholders, de cómo establecer toda una estrategia para lograr integrarlos al giro de negocio nuestro. Y cuando hablamos de una política de ciudadanía corporativa, estamos hablando de la integralidad del proceso, de un modelo de gestión integral de responsabilidad social. Entonces, luego de ello, en el texto guía, hay unas consideraciones muy puntuales en relación a estos componentes. Sin embargo, lo que les acabo de explicar es realmente, de forma muy sencilla, lo que abarcaría el llamar a una organización ciudadana corporativa. Bien, pero tenemos otro término que también lo he traído aquí para poder dejarlo bien fijado. Y es la legitimidad social. Estamos hablando de la importancia de ejercer una ciudadanía corporativa. ¿Y para qué ejercemos una ciudadanía corporativa? La ciudadanía corporativa justamente la ejercemos para lograr una legitimidad social, que significa también una licencia para operar. Y esto se traduce en que la sociedad tenga una apertura para todas las acciones que estoy emprendiendo en mi negocio. ¿Sí? Esta apertura. Aquí yo les he puesto que la licencia para operar me pase a una planificación estratégica y operativa que gestione cuidadosamente su compromiso con los stakeholders y a través de ellos con el medio ambiente y con el desarrollo social. Eso significa esta legitimidad social. También tenemos que la legitimidad social no es incompatible con el legítimo derecho de las empresas a obtener ganancia y que la legitimidad social busca una conducta socialmente responsable y una reputación social. ¿Sí? La legitimidad social, la licencia para operar, ¿qué me permite? Me permite una conducta socialmente responsable y también me permite trabajar en una reputación social. Estábamos hablando de que la imagen y la reputación son muy importantes en esta concepción de negocios ligada a la creación de valor. Y esa creación de valor justamente está ligada a estos temas. Otros autores lo llaman contrato social. Es decir, un contrato que no está firmado en ninguna parte, pero que es un pacto, ¿sí? Es un acuerdo que no está legitimado a través de una notaría, pero que yo he llegado a tener con la compañía, entre la compañía y la sociedad. La supervivencia de la organización se verá amenazada si la sociedad considera que la organización no está cumpliendo con este contrato social. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que las relaciones, los vínculos, nos permiten tener esta licencia para operar, este contrato social o en general esta legitimidad social que a su vez me permite tener una reputación o trabajar en estos intangibles que vuelvo a repetir. Confianza, credibilidad, reputación. Ahora mismo vamos a abordar la unidad 2 de nuestro texto guía que tiene que ver con la responsabilidad social y los grupos de interés. Yo les he traído aquí una imagen, una imagen que realmente es bastante didáctica, en donde tenemos varios elementos, decimos, por ejemplo, reconocimiento del entorno, comunicación, memorias de sostenibilidad, diversidad, accesibilidad, códigos, conciliación, diferentes normas como esta, la SA8000 o la SGE21, un entorno responsable, igualdad, acción social, temas de cuidado del medio ambiente. Todo esto, todos estos temas trabaja la responsabilidad social, ¿no? Todos, absolutamente todos de una u otra forma, en algún momento más uno, en otro momento más otro, ¿sí? Forma parte también de este círculo de mejora continua del poder a través de las memorias de sostenibilidad anuales ir viendo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué indicadores cumplimos, qué estándares queremos, a qué estándares queremos llegar, ¿sí? Y, pero lo que les he traído allí, resaltado con un círculo, es que este árbol de responsabilidad social tiene en sus raíces una base, y es el diálogo con los grupos de interés. Todos los otros elementos que vemos hacia el tronco y hacia las hojas, ¿sí? Son temas que debemos abordar, pero que de una u otra forma se trabajan en base a lo que hemos podido escuchar, hemos podido sentir, hemos podido detectar del diálogo que se ha establecido con los grupos de interés y lo que ellos nos pueden aportar y retroalimentar para a su vez, como empresa, poder establecer diferentes estrategias y tomar decisiones para que mi empresa tenga garantizada la sostenibilidad de ella y del entorno en el que opera. Bien, entonces estamos hablando de un modelo de responsabilidad social en donde tenemos como premisa una política relacional, unos valores corporativos que tienen que ver más con el entorno interno, con la filosofía corporativa, una ética en los negocios que tiene que ver ya más con el tema externo, en cómo yo llevo mis negocios, y una gestión de impactos, ¿no? Ya también en algún momento hice énfasis que dije los impactos, muy importante cuando hablábamos de ciudadanía corporativa, ¿sí? No podemos llevar una empresa sin saber de qué forma estoy impactando en diferentes aspectos sociales, en diferentes aspectos de la comunidad en la que estoy operando, ¿sí? Y a lo mejor ustedes me van a decir, hay empresas ahora que realmente son todo vía digital, ¿qué impactos pueden tener ellas? Pues también tienen, y también tenemos que ocuparnos de los impactos que este tipo de empresas pudieran generar, ¿sí? Entonces tenemos que hacer toda una, un diagnóstico de los impactos que tenemos como organización, de los stakeholders que están involucrados en esos impactos, para poder trabajar un modelo de responsabilidad social que nos lleve hacia la sostenibilidad. Entonces, haciendo énfasis en que tenemos que trabajar tanto en el entorno interno, filosofía corporativa, cultura, identidad, tanto que en el entorno externo, hablando de vinculación, de rendición de cuentas, de transparencia, de reputación. Es decir, estamos hablando de un modelo de gestión de responsabilidad social, que les decía yo, tiene mucho que ver con la diapositiva anterior, ahora la vamos a desmenuzar un poquito. Gestión ética y moral escrupulosa. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, estamos en otro nivel. Valores corporativos, gestión de impactos y política relacional. ¿Qué quiere decir el primero de ellos? Una gestión ética y moral escrupulosa ligada con el medio ambiente, teniendo en cuenta la explotación infantil, por ejemplo, la seguridad en el trabajo, la capacitación, la equidad. No sé si ustedes se recuerdan, y es bueno traerlo a colación en este momento, un gran revuelo internacional, una crisis de la empresa Nike, que en algún momento se destapó una denuncia en donde se verificó que la mano de obra de esta multinacional, muy apreciada por muchos, que tiene una reputación muy importante a nivel mundial, tenía una mano de obra barata en alguno de los países de estos que ahora se hace la mano de obra, o se contrata la mano de obra, que era de niños, de infantes. La empresa reconoció su error, y por eso es importante, que ustedes lo deben haber visto en algún otro módulo, el tema de trabajar con la cadena de valor, el tema de bajar este modelo de gestión socialmente responsable hacia la cadena de valor, entre ellos los proveedores. ¿Cómo nosotros somos socialmente responsables y decimos ser socialmente responsables, estoy hablando de una empresa, si es que no cuidamos lo que nos viene externamente? Y cómo tratamos de trasladar este modelo de gestión hacia el entorno con el que estoy relacionándome. Cuando hablamos de valores corporativos, estamos hablando de cuidar una identidad y cultura fuertes, ligados a temas de responsabilidad social, también el tema de incluir el gobierno corporativo. Cuando estamos hablando de la gestión de impactos, estamos hablando sobre todo de la triple cuenta de resultados y de mirar cómo estamos impactando con nuestro giro de negocio en el entorno, tanto interno como externo, importante, porque a veces nos olvidamos de lo interno y estamos pensando solamente en el exterior cuando debemos empezar por casa. Cuando hablamos de política relacional, estamos hablando de una corresponsabilidad con la calidad de vida del entorno. Sí, estamos hablando de cómo, de una u otra forma, solventar las expectativas y los intereses de nuestros stakeholders para incidir en su calidad de vida. Nuestro reto es trabajar sobre los impactos organizacionales y cómo podemos mitigarlos si son negativos y cómo podemos enfatizarlos y cómo podemos enfatizarlos si son positivos. Tenemos impactos organizacionales en ambos sentidos. No podemos decir que una empresa no tenga un impacto que puede ser negativo. No podemos decir que puedan existir este tipo de empresas. Sin embargo, sí es posible mitigar esos impactos organizacionales negativos a través de una correcta gestión estratégica de stakeholders por un lado y también de la gestión propia de las actividades que hacemos ligadas al giro de negocio. Por lo tanto, estamos hablando de que esta gestión de impactos, ¿qué beneficios nos traería? ¿Sí? Por un lado, beneficios en cuanto a temas de mercado, a cuanto a temas financieros, a internos, muy ligados a temas de recurso humano y también a temas ambientales. Ustedes saben que el tema ambiental tomó mucha fuerza en esta última década, sobre todo, y los beneficios que podemos obtener también como empresa de tener cuidado con estos temas es muy importante. Cuando hablamos de beneficios en el mercado, estamos hablando de diferenciación, de protección, de fortalecimiento de la imagen, de la reputación de la marca. Estamos hablando también de nuestros clientes, de la retención, de la fidelización de nuestros clientes. Cuando estamos hablando de temas financieros, estamos hablando sobre todo de cotización en bolsa. Cuando estamos hablando de beneficios internos, estamos hablando de una mayor productividad de las personas, de las personas, del recurso humano como tal, al sentirse mejor, al sentirse escuchado, al sentirse valorado, capacitado, etcétera, va a tener una mejor actitud frente a su trabajo. También la capacidad de atraer al mejor recurso humano a la empresa. Cuando abrimos una convocatoria pública para llenar alguna posición, vamos a tener los mejores perfiles tratando de entrar a nuestra empresa. tenemos un personal seguramente con menos ausencias y tardanzas en el sitio de trabajo. Y en el tema medioambiental, pues, tenemos mayor rendimiento económico y financiero por esa conciencia que puede haber del público interno en reciclar, en rehusar, en apagar las luces, en temas de cuidado de energía, etcétera. Mejor calidad del producto y condiciones favorables en el proceso de manufacturación. Ustedes saben que la conciencia de las personas en este sentido es cada vez más relevante y la decisión de compra de uno u otro producto puede estar ligado a temas de cómo la empresa se comporta en temas ambientales. Entonces, yo voy a la percha de un supermercado cualquiera y la decisión final de compra, la reputación que tiene la organización en términos ambientales o en términos sociales o en términos de alguna campaña que está realizando o en temas de comportamiento social, ambiental que tiene y que se conoce. Por eso es importante también la comunicación. Tenemos que implementar un modelo de responsabilidad social, socialmente responsable, pero se tiene que saber vivir en el entorno interno pero también conocer en el entorno externo. Porque la responsabilidad social no es caridad, no estamos hablando en términos bíblicos de que lo que hace la mano derecha no tiene que saber la mano izquierda. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un modelo de gestión empresarial en donde es necesario comunicar a ir avanzando hacia la unidad 3 de nuestro texto guía que tiene que ver con los grupos de interés y sobre todo en esta unidad lo que he tratado de hacer es de que ustedes puedan que entendemos por grupos de interés y que entendemos por público. Cuando hablamos de stakeholders hablamos de grupos de interés o de partes interesadas. Hay algunos autores que hablan en estos o hacen referencias a lo mismo hablando con estas tres terminologías. Este término de stakeholders viene de la rama de la administración de los negocios. Son las personas que impactan por un lado si impactan impactan porque porque es mi proveedor y si es que no me provee de la materia prima que necesito no puedo operar entonces impactan dependen si dependen a lo mejor del trabajo que yo les estoy dando como empresa o dependen de que yo pueda entregar un producto para ellos poder comercializarlo venderlo si inciden de una u otra forma se ven afectados de forma indirecta o directa los vecinos de una empresa por ejemplo se ven afectados a lo mejor por el ruido que estamos generando como organización o a lo mejor estamos hablando de una casa de estudios como esta de un colegio o de una universidad en donde a lo mejor el entorno los vecinos de una u otra forma se ven beneficiados de que estemos en ese punto porque pueden haber supermercados pueden haber parqueaderos pueden haber librerías pueden haber ese otro tipo de negocios que de una u otra forma dependen entonces impactan dependen inciden se ven afectados de forma directa o indirecta por las actividades productos o servicios de la organización más allá de lo que puede constituir una relación de dependencia o contractual tenemos que abrir el espectro y no solo pensar de lo más cercano si mis stakeholders son mis empleados los tengo aquí los veo por ello los detecto no 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 tenemos que ir más allá tampoco es la persona que de una u otra forma está haciendo negocios directamente conmigo tienen una relación contractual no vamos más allá más allá las organizaciones de control somos una petrolera a qué organismos tengo que dar cuentas qué relación estoy teniendo con esos organismos de control soy una universidad tengo que tener una vinculación con el CES con el CEASES con la Secretaría Nacional de Educación Superior qué estoy haciendo para vincularme con ellos ¿me conocen? ¿saben lo que hago? ¿cómo establezco un vínculo con ellos? los medios de comunicación ¿me conocen? ¿saben lo que hago? ¿cómo puedo mostrar lo que estoy haciendo? son personas vinculadas a la organización por las consecuencias mutuas que unos pueden tener sobre otros les he traído diferentes acepciones que permitan una definición amplia de lo que nosotros tenemos que conocer para luego entrar a determinar los stakeholders de una organización los stakeholders no son públicos exactamente sino públicos potenciales o grupos de donde pueden proceder proceder los públicos ¿sí? entonces estamos hablando estamos haciendo una diferenciación esto nos trae un autor sobre todo James Gruning las aportaciones de este autor y por eso les incluido en el texto guía esta diferenciación sutil que hacemos entre entre stakeholder y público ¿sí? el stakeholder son todas estas personas empresas organizaciones etcétera que de una u otra forma tienen algún tipo de relación ¿sí? directa indirecta contractual dependencia diferentes ¿no? pero más allá de esto ¿cómo este stakeholder se convierte en público? ¿sí? entonces no todos los stakeholders son públicos la organización decide quiénes son sus públicos y entendemos por públicos aquellos colectivos con los que se desea establecer una relación yo puedo de hecho les he pedido luego más adelante vamos a mirar este el trabajo a distancia yo les he pedido que hagan una un mapa de públicos ¿sí? entonces les he pedido que hagan este ejercicio amplio de reconocer los stakeholders de la organización pero no todos ellos podrían o deberían ser públicos los públicos van a determinarse en el momento en que yo digo de esta amplia gama de stakeholders ahora en este contexto en el que estoy ahora puede cambiar el otro año puede ser diferente o después de seis meses también ¿no? pero en este contexto ahora mismo yo quiero tener relación con este con este y con este porque haciendo el ejercicio de priorización son los que tengo interés de tenerlos cerca de vincularme puede ocurrir que una organización no desee entablar relaciones con ciertos stakeholders por lo que no serán sus públicos mientras que si desea hacerlo con otros colectivos que por el contrario no están interesados en la organización no serían estos públicos una amplia gama de stakeholders de donde pueden provenir una amplia gama de stakeholders muchos de ellos pueden convertirse en públicos no todos los stakeholders son públicos se convierten en públicos cuando la organización la empresa la institución decide entablar una relación lo que hacen las empresas no es suficiente si les he traído esta esto entrecomillado un poco para para entrar entender cómo la sociedad está ahora sintiendo o es o qué espera de las empresas una empresa puede actuar de modo completamente legal correctamente en lo técnico y con buenos rendimientos financieros sin embargo ser enjuiciada por ciertos segmentos del público como fría ávara y hasta irrespetuosa para con algunos valores sociales muy preciados ¿sí? entonces volvemos a la empresa ciudadana a la legitimidad social al contrato social que debe existir a esta licencia para operar muy importante lo que hacen las empresas no es suficiente no solamente hago el día a día de tener un producto de calidad para comercializar no ¿qué hago para acercarme a la sociedad? para que no me vean fría aislada ávara sino que me vean integrada en la sociedad y en el entorno en el que estoy viviendo ligado al tema del cambio de filosofía de las organizaciones tenemos también estas tres generaciones en la relación con stakeholders en el texto guía está bastante explicado yo les he traído aquí nada más este gráfico para para demostrar un poco cómo ha ido evolucionando cómo ha ido evolucionando esta necesidad esta necesidad de las empresas de de irse integrando cada vez con sus con sus grupos de interés esta necesidad digo y hago énfasis pero también puede ser una demanda las organizaciones necesitan vincularse pero la sociedad les está demandando ese vínculo ¿sí? les está demandando y en la diapositiva anterior justamente se ve claramente esa demanda lo que las empresas hacen no es suficiente tengo que vincularme y tratar de ser un actor social más que permita el desarrollo social comunitario integral de la sociedad el desarrollo sostenible del mundo ¿sí? por lo tanto tenemos una primera generación en donde era una convocatoria bajo presión para mitigar el impacto a través de beneficios localizados a lo mejor un grupo de presión que decía temas ambientales específicos cuando inició toda esta presión por el cuidado del medio ambiente ustedes saben que habían grupos muy poderosos pero muy temáticos muy ligados a ciertos temas cuando se creó el oleoducto ecuatoriano ¿se acuerdan? grupos creados específicamente en torno a defender ciertos temas ¿sí? entonces ahí empezó esta relación con stakeholders pero de una forma que la llama este autor de primera generación mitigar impactos a través de beneficios localizados ¿sí? entonces había una presión por un tema puntual y como la empresa daba solución o atendía a ese tema de forma puntual luego se olvidaba de esta primera generación pasamos a una segunda generación el autor dice relación sistemática para gestión de riesgos y mayor comprensión de los stakeholders entonces ya ya no veíamos un tema puntual estábamos viendo una relación un poco más estratégica sistemática al menos que permita una mayor comprensión de estos stakeholders y de esta segunda generación pasamos a una tercera en donde miramos una relación integral y estratégica para lograr la competitividad sostenible fíjense ¿sí? entonces todo esto que hemos venido conversando durante esta mañana ¿sí? la podemos resumir en esta tercera generación en tratar de lograr esta relación integral y estratégica para lograr una competitividad sostenible resultados del compromiso ¿sí? ¿qué logro? ¿qué logro? ¿qué logro? este de armar un modelo de gestión socialmente responsable con un pilar fundamental en la raíz que veíamos del árbol del diálogo con los por un lado uno de los resultados sería la identificación temprana de tendencias y asuntos relevantes ¿cómo? estoy dialogando con mi stakeholder por lo tanto él me está retroalimentando todo el tiempo ¿sí? y puedo tomar decisiones empresariales porque estoy tomando el pulso de la sociedad tomando el pulso del mercado ¿sí? entonces es muy importante el compromiso con los stakeholders para identificar tendencias y asuntos relevantes mejor gestión de riesgos y de oportunidades ¿sí? nuevamente al estar yo allí retroalimentando teniendo ese feedback permanente voy a poder mitigar mis riesgos y puedo ver oportunidades de negocio innovación y mejora ¿sí? al saber cuáles son las necesidades del mercado puedo establecer productos puedo construir productos innovadores o puedo mejorar los que ahora mismo estoy haciendo puedo también obtener esta credibilidad esta confianza esta reputación de la que estamos hablando puedo también hacer una toma de decisiones fundamentada porque tengo los datos porque me está llegando ese feedback porque estoy interesándome en lo que la sociedad está demandando entonces hago una toma de decisiones fundamentada mejor selección y nivel de retención de los empleados habíamos hablado que uno de los beneficios del modelo de responsabilidad social en el entorno interno era justamente este y la legitimidad el contrato social el pacto para operar esta legitimidad estos serían los resultados del compromiso con los stakeholders de haber hecho una gestión con ellos de haber establecido los vínculos de conocer sus expectativas sus intereses no quiere decir que las empresas vayan a solventar todo lo que la sociedad demande o todas las necesidades que los stakeholders nos plantean no se trata de eso pero se trata de poder en lo que se pueda sintonizar con ellos ponernos de acuerdo si estoy haciendo una cosa a lo mejor mala que mis stakeholders lo están viendo con malos ojos y que a lo mejor a mí yo no lo dimensionaba de esa forma como empresa pero al ser retroalimentado a lo mejor veo toma de decisiones de que con muy poquito con reorganizar muy poquito algún proceso interno puedo tener una mejora en esa relación puedo tener credibilidad en mi negocio porque he escuchado y porque he implementado una mejora continua en mis procesos que me permiten mitigar un impacto los pilares de esta gestión la transparencia la rendición de cuentas y la comunicación bien no me voy a detener mucho lo he explicado ya en el en la en la en la en la gráfica cada uno de los resultados del compromiso ¿sí? pero es importante el saber ¿no? qué implica el 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 obtener cada uno de estos resultados entonces avanzaremos hacia la la unidad cuatro en donde hablamos del mapa de grupos de interés mapa de grupos de interés para llegar al mapa de grupos de interés tenemos que pasar por una fase que realmente es muy importante muy importante es muy importante porque nos va a permitir el conocimiento necesario para hacer este mapa de la mejor forma el diagnóstico sería esa fase cero o línea de base ¿sí? es el conocimiento de la organización del entorno y de los stakeholders que pudieran dar pie a futuras actuaciones ¿sí? es el estado de la cuestión ¿sí? el saber qué es esta empresa ahora mismo en la que estoy queriendo implementar un modelo de gestión socialmente responsable qué ha hecho qué es el entorno de ella cuáles son las regulaciones que tiene conocer objetivos intereses tamaños sector de negocio riesgos materia prima tradición histórica ¿sí? todos estos elementos debemos conocerlos con mucha precisión porque eso nos va a llevar a tomar decisiones estratégicas tenemos que saber particularidades del entorno en donde está asentada y desarrolla sus actividades y toda la información posible acerca de los stakeholders toda toda la que tengamos luego la vamos a organizar en el mapa de públicos pero en este primer momento vamos a tratar de obtener toda la información retomo retomo el tema del diagnóstico como una base para el trabajo del mapa de públicos que nosotros del mapa de grupos de interés que vamos a hacer ¿sí? pero realmente el diagnóstico es una de las etapas de implementación de un modelo de responsabilidad social que ustedes deben haber visto en otro módulo sin embargo yo retomo el diagnóstico porque es la base fundamental para el trabajo que nosotros estamos haciendo un modelo de gestión socialmente responsable que tiene como herramienta central la gestión de grupos de interés ¿con qué conlleva? por un lado la identificación de estos grupos de interés saber quiénes son por otro lado el reconocimiento ¿qué quiere decir reconocimiento? expectativas intereses impactos reconocimiento priorización importancia y trascendencia muy importante el que nosotros podamos fijar estos tres momentos para poder levantar un mapa de grupos de interés y por último está ya la gestión que es más bien el motivo de la unidad siguiente pero que significa planificar acciones que permitan crear un compromiso y diálogo ya como tal fruto de saber quiénes son de cuáles son las expectativas los intereses los impactos de saber cuál es su importancia su trascendencia entonces yo empiezo a gestionar estratégicamente estas relaciones esto también se llama actualmente en términos empresariales engagement ¿qué significa identificar? ¿qué significa identificar? para identificar decíamos es saber quiénes son entonces para empezar con esta identificación yo les propongo en el texto guía que empiecen por una lluvia de ideas necesidades del entorno contexto legal gubernamental necesidad de expansión de la empresa servicios prestados servicios demandados ¿sí? entonces esto nos va a dar luces de cuáles son estos stakeholders que queremos convertirlos en 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 este mapa en cuanto en cuanto al feedback que los stakeholders nos pueden dar nos pueden dar a través de diferentes de diferentes medios y allí también los podemos identificar a través de servicio al cliente a través de redes sociales muy importante fíjense qué importante tiene 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 esta esta temática porque vamos a poder saber a través de redes sociales de alguna forma quienes me están mirando de qué forma lo están haciendo qué impresión tienen y eso nos va a dar elementos para poder hacer este engagement esta gestión de los públicos qué están diciendo los especialistas qué están diciendo los líderes de opinión ¿sí? hay algún foro de discusión que la organización promueva hay paneles de discusión hay encuestas ¿sí? toda esa información que nos permita luego poder hacer una gestión estratégica entonces en esta primera en esta primera fase yo les decía en este primer momento identificar ¿sí? identificar saber quiénes son cuáles son los impactos de las actividades y operaciones de los grupos de interés frente a la organización y viceversa los impactos que la organización tiene frente a sus grupos de interés ¿sí? no solamente los que los que tiene no solamente los que la organización tiene sino también cómo los grupos de interés nos están viendo a nosotros esta es una relación de doble vía siempre siempre no solamente desde la empresa hacia su entorno interno hacia su entorno externo sino también desde el entorno externo hacia la empresa y desde su entorno interno hacia la empresa es muy importante este ejercicio ¿no? para no quedarnos con una visión muy acortada ¿cuáles son las expectativas e intereses de los grupos frente a la organización? ¿cuáles son los procesos de relación ya existentes y el estado de los mismos? ¿están ahora mismo vigentes? ¿son convenios? etc. ¿cuál es la escala geográfica de las operaciones? ¿y cuáles son algunos datos importantes que pudieran ser relevantes para luego organizar ese compromiso? Bien entonces las organizaciones deberían hacer todo este tipo de preguntas hacerse todo este tipo de preguntas para poder llegar a identificar de la mejor forma y aquí tenemos un primer ejercicio de lo que podría ser aquí yo les he puesto los múltiples espectadores de la gestión de las organizaciones ¿sí? nuestros stakeholders y tenemos una organización cualquiera ¿sí? eso sí sabiendo de que y recordando de que una organización los stakeholders de una organización el mapa de grupos de interés de una organización nunca es igual nunca entre una y otra jamás es igual por eso es que hacemos este ejercicio porque lo contrario yo les hubiera traído y les hubiera puesto en el texto guía los grupos de interés de la empresa son estos estos y estos ¿no? y no lo que les hemos lo que estoy más bien tratando es de que ustedes desarrollen la competencia y los conocimientos para que puedan tener el criterio de establecer ese mapa de grupos de interés ¿sí? entonces aquí grupos de interés que pueden ser comunes en las organizaciones comunes la sociedad por supuesto los clientes por supuesto el gobierno en unos casos es más relevante que en otros para una empresa puede ser más determinante la relación con el gobierno que para otra ¿sí? los accionistas los shareholders que hablábamos al inicio de esta videoconferencia ¿sí? temas muy puntuales internos como las gerencias la comunidad las organizaciones religiosas pudieran ser también ¿sí? en una institución católica como es la UTPL por ejemplo las organizaciones religiosas pueden ser relevantes en otra en otra empresa puede ser que no en otra organización puede ser que no acreedores ONGs medios de comunicación empleados universidades etcétera un panorama amplio de los múltiples espectadores de la gestión de las organizaciones y aquí tenemos otro ejercicio ¿sí? un poco más relacionado o dividido en relación directa en instituciones en agentes sociales y en opinión pública esta también podría ser una forma de hacer un mapa de grupos de interés ¿sí? yo les iniciaba en el texto guía esta unidad diciéndoles puede haber infinidad de formas para hacer un mapa de públicos infinidad muchos autores presentan sus propias formas de poder llegar a realizar este ejercicio yo les he incluido en el texto guía una forma un poco didáctica para empezar a elaborar un mapa de grupos de interés que son esas tablas que están incluidas allí en esta unidad y que luego las vamos a ver con un poco más de detenimiento cuando hablemos del trabajo de la evaluación a distancia bien entonces miren aquí vuelvo un ratito a la a la diapositiva tenemos instituciones una empresa cualquiera y cuando hablamos de instituciones administraciones públicas organismos reguladores autoridades monetarias autoridades económicas fiscales ¿sí? cuando hablamos de agentes sociales partidos políticos sindicatos asociaciones de consumidores sector empresarial sector financiero cuando hablamos de relación directa nuestro público interno nuestro entorno interno ¿sí? cuando hablamos de opinión pública medios de comunicación líderes de opinión escuelas de negocios investigadores ¿sí? y podríamos decir que hasta allí dejamos el tema de identificación dentro de las fases de la creación de este mapa de grupos de interés cuando hablamos de reconocer cuando hablamos de reconocer estamos hablando un poquito de lo que acá había de este ejercicio que hemos hecho acá grupos directos grupos de interés directos grupos de interés indirectos grupos de interés internos externos grupos de interés contractuales o no contractuales Cuando hablamos de grupos de interés contractuales estamos hablando de empleados, de proveedores. Cuando hablamos de grupos de interés no contractuales estamos hablando de gobierno, de sociedad, de sindicatos, de medios de comunicación. No tienen un contrato con nosotros. Sin embargo, tenemos que llegar a ellos. También podemos hacer otro ejercicio haciendo estas dimensiones de categorías de acuerdo a la responsabilidad. Grupos con los que la empresa tiene o puede tener responsabilidades legales, financieras, operativas, reglamentaciones, contratos. Pero este también pudiera ser, ustedes me dirán, podría estar aquí en grupos de interés contractuales o no contractuales. Sí, efectivamente. O sea, son diferentes formas que yo les he incluido en el texto guía para que ustedes vean la mejor, cuál se quedan más a gusto. Entonces, estamos hablando de la influencia. Grupos cuyas acciones pueden impulsar o impedir su desempeño. Se trata de grupos con influencia informal o poder de decisión formal. ¿Sí? Un líder de opinión. Un líder de opinión puede estar dentro de esta categoría de influencia. Ahora, en redes sociales estamos hablando justamente de los influenciadores, decimos, en redes sociales, en Twitter, por ejemplo. ¿Y cuáles son los influenciadores? Aquellos que tienen más seguidores, aquellos que están convirtiéndose en líderes de opinión en redes sociales, aquellos que tienen muchos, muchos, este, compartidos, muchos replays. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de reconocer de acuerdo a la influencia. Otra forma de reconocer, podríamos decir, por tensión. Grupos que necesitan atención inmediata y que tienen que ver con temas financieros, económicos, sociales, medioambientales. ¿Sí? Y la tensión puede ser, a lo mejor, una crisis. Tenemos stakeholders que vienen a nosotros por una crisis. A lo mejor no tienen relación, no hubieran tenido relación en otro contexto. Pero pónganse ustedes el caso que hubo un accidente de aviación, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, están aquí los familiares de los usuarios del vuelo, en donde hubo problemas. A lo mejor ni siquiera los teníamos mapeados a los familiares de los que estaban en, los que generalmente toman nuestros vuelos. ¿Sí? Sin embargo, en esa coyuntura específica, los tenemos aquí y los tenemos además en un momento de tensión y de crisis. ¿Cómo los atendemos? Dependencia. Grupos que dependen, ¿sí? También, de forma directa, indirecta, lo decíamos ya en la diapositiva anterior. Y otros por perspectivas diversas, ¿no? Llegan por una u otra situación. También, a través de ellos, podemos identificar oportunidades. ¿Sí? Bien. También podemos hacer una diferenciación o este reconocimiento, categorías, dimensiones, por proximidad. ¿Sí? La empresa interactúa durante sus operaciones y actividades o aquellos que viven cerca de las instalaciones de la empresa. También por representación, ¿sí? Y estamos hablando aquí de representantes sindicales, estamos hablando de líderes de comunidades locales, de autoridades, ¿sí? Que en un momento coyuntural pueden tener mucho peso, ¿sí? Y que a lo mejor los vamos a determinar como prioritarios en la siguiente fase, dependiendo, ¿sí? Dependiendo del contexto. Bien. Y de esta fase de reconocimiento, de este momento de reconocimiento, pasamos al momento de la priorización. ¿Sí? Y la priorización, ¿qué significa? Significa jerarquizar importancia y trascendencia como paso previo a entablar un compromiso. ¿Sí? Entonces, hemos identificado, los hemos reconocido y ahora los vamos a priorizar. Y los vamos a priorizar de una de las formas para priorizarlos puede ser de acuerdo al poder, a la legitimidad o a la urgencia. Esa puede ser una forma de priorización. Pero puede haber esta otra, de acuerdo a que si es latente, a si es emergente, si está en proceso de consolidación esta relación, si ya es un stakeholder con la que hay muchos temas ya de vinculación institucionalizados. Y es otra forma de mirar a los stakeholders y de priorizar. Cuando hablamos, por ejemplo, priorización de grupos de interés, de acuerdo a si es latente o no. ¿Sí? Deberíamos ver de que si existe poca evidencia científica sobre el tema, de si hay algunas comunidades activistas o de ONGs que son conscientes de eso, si la comunidad empresarial o la comunidad en general ignora o descarta el tema. ¿Sí? Estamos hablando de que un stakeholders nos plantea un tema de, no sé, de trabajo con minorías étnicas en una comunidad específica. ¿Sí? ¿Cómo ese tema está siendo tratado en ese contexto? A eso se refiere esta forma de priorizar. En cuanto a emergente, ¿existe conciencia política o mediática del tema? ¿Sí? Es un tema que ha surgido, que está en la coyuntura nacional y que por lo tanto a lo mejor puede ser importante que nosotros también lo trabajemos como empresa. Es un tema que está en consolidación. Hay muchas prácticas empresariales dedicadas a este tema. Se desarrollan iniciativas voluntarias, surgen temas legales, son temas más bien que se desarrollan bajo normas voluntarias y acciones colectivas. Y el último que creo que ya lo expliqué de alguna forma es el tema de si es que son temas que ya se han venido trabajando y que ya hay alguna experiencia en ellos. Estas prácticas, por ejemplo, pudieran incorporarse al modelo de negocio como temas de excelencia. Bien, no me detengo en las tablas porque luego lo tengo previsto para la segunda parte de la videoconferencia que voy a explicar de forma muy puntual la evaluación a distancia y donde podemos interactuar a través de preguntas. Entonces, vamos hacia la unidad 5, hacia la planificación de la gestión de grupos de interés. ¿Sí? Hemos hecho el mapa de públicos de interés en donde los tenemos identificados, los tenemos priorizados y ahora tenemos que establecer ese engagement, esa gestión de estos públicos. ¿Cómo hacemos esta planificación de la gestión de grupos de interés? Debemos partir de las dimensiones y prioridades de los grupos de interés que hicimos, ¿sí? Que ya lo tenemos. Establecer una metodología para hacer efectiva esta relación. Definir objetivos, estrategias, canales de comunicación, actividades, cronograma y recursos disponibles. Y finalmente, buscar formas de que ese engagement, esta gestión pueda tener un seguimiento y una evaluación constante. Nuevamente volvemos a la mejora continua. Partimos de las dimensiones y prioridades de los grupos de interés. Partimos de la identificación, donde sabemos cuáles son las expectativas, cuáles son los intereses, qué es lo que están ellos tratando de retroalimentarnos. Partimos de las dimensiones. ¿En qué dimensión se me ajusta más? Poder, influencia, compromiso, es un líder de opinión. ¿Qué es? Partimos entonces del mapa de grupos de interés y establecemos una metodología para hacer efectiva esta relación, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con él? Es un organismo del Estado. ¿Cómo me vinculo? Vamos a hacer a lo mejor una actividad conjunta académica. Vamos a lo mejor a establecer una asesoría. Vamos a establecer, a lo mejor simplemente lo tengo mapeado, pero a lo mejor no quiero que sea mi público. Miren, y entonces no hago esa relación. Simplemente lo tengo monitoreado. ¿Qué ordenanzas están emitiendo? A través de esas ordenanzas, ¿qué decisiones empresariales debo tomar? Y por lo tanto, entonces, defino a partir de esto objetivos, estrategias, canales de comunicación, actividades, cronogramas y también determino los recursos que tengo que disponer para poder trabajar. Y luego tengo que saber cómo mido. Voy a hacer una encuesta luego de haber hecho la actividad. Anualmente voy a hacer un focus group con ellos. Voy a hacer un panel de discusión. Yo les he incluido en el texto guía, en uno de los anexos justamente. Me parece que es el anexo 2. Es el anexo 2, esta metodología de paneles para poder gestionar los grupos de interés y poder evaluar de alguna forma. Entonces, esta es una metodología que es muy interesante, es nueva. Y aquí, yo les he incluido, está en la página 18, se extiende hasta la página 122, pero es muy importante que ustedes la puedan revisar como una forma de, no solamente para realizar acciones, sino para tener una retroalimentación y seguimiento y evaluación de esas acciones. Los claves para el éxito de una relación con los grupos de interés, ¿sí? Las claves. ¿Cuáles son las claves? Primeramente, acercar los objetivos y el proceso a la estrategia de la empresa, ¿sí? Yo les decía que no todas las expectativas de los stakeholders vamos a tener que atenderlas. Porque entonces a lo mejor me desubico de los objetivos estratégicos que tengo como empresa. Y qué planificación estratégica tengo para poder llegar a cumplir con mi visión y con mi misión como organización, ¿sí? Entonces, acercar los objetivos y el proceso de gestión del grupo de interés hacia la estrategia de la empresa. Más bien, ¿cómo hago que esas expectativas de mis stakeholders se puedan sumar al trabajo que yo vengo realizando, ¿sí? Es un tema de un poquito tire y afloje, ¿sí? Pero que no me pueden a mí tampoco como empresa hacer que me descuide del negocio que tengo. Conocer y gestionar las expectativas, tanto de la empresa como de los grupos de interés. Tiene que ver también con esto. Acordar las reglas de la relación, así como el papel y la responsabilidad de cada uno de los participantes, ¿sí? Muy importante en esta planificación, las reglas de la relación. No se nos puede ir de las manos. No podemos tampoco dejar que nos presionen demasiado, ¿sí? Este es un tema de una voluntad de dos, de una voluntad de las partes. Pero en esa voluntad y en esa relación tienen que haber unas reglas de juego. Yo hago esto, pero ¿qué es lo que estás haciendo tú? ¿Sí? Asegurar siempre la claridad de las palabras y las definiciones. Identificar e incentivar a las personas que intervendrán en el proceso. Mostrar transparencia. Reconocer las diferencias, ¿sí? Reconocer las diferencias. Destinar el tiempo y los recursos necesarios, teniendo en cuenta la necesidad de informar y capacitar a los grupos de interés y a las personas internas sobre temas complejos. Esto, yo les decía, este modelo de gestión socialmente responsable es una decisión de la alta dirección. Por lo tanto, tiene que haber los recursos humanos, económicos y la decisión política de poder hacer que esto funcione. En cuanto a planificación también, tenemos por un lado, ¿cómo hacer este proceso de planificación? Yo les había incluido una forma, es a través de la consulta, otra forma es a través de la convocatoria, otra forma es a través de la colaboración y otra forma es a través de la delegación, ¿sí? No quiere decir que una sea más importante que otra. Son diferentes formas de entablar una relación. Incluso pueden ser diferentes momentos. Nosotros podemos empezar por una consulta, avanzar luego a una convocatoria, luego a un proceso de colaboración y finalmente a un proceso de delegación, ¿sí? En donde ya hay toma de decisiones conjuntas o en donde yo le dejo algunas acciones completamente ligadas al accionar de los stakeholders o ellos me lo dejan en mis manos como empresa, ¿sí? Entonces, esta planificación no es exclusiva o excluyente una con otra. Puede haber un proceso de consulta y a su vez un proceso de colaboración. Puede haber un proceso de convocatoria y a su vez un proceso de delegación. Puede ser que en este proceso de consulta con un stakeholder tengamos un tema en consulta y un tema en delegación, ¿sí? Porque con los stakeholders podemos estar trabajando diversas temáticas con un mismo stakeholder, ¿sí? Y a lo mejor una temática se ajusta más en una relación de delegación que en una relación de consulta, ¿sí? Entonces, tenemos que armar esta planificación trabajando de esta forma. Yo les he traído aquí también algunas formas de planificación de acuerdo a herramientas que nos propone, por ejemplo, el GRI, por un lado, esta norma AA1000 y la SG21, ¿sí? Estas herramientas nos proporcionan diferentes formas de lograr esta planificación. Está bastante esquematizado en esta tablita. Es por eso que yo les ruego que la puedan revisar con detenimiento. Y me parece que está también incluida en el texto guía. Lo voy a revisar ahora mismo, que no estoy segura. Sí, efectivamente, en la página 101, ustedes tienen esta tabla en donde ustedes pueden mirar, ¿no? Como el GRI nos propone algunos indicadores para la implementación. Y me detengo un momentito en esto, ¿sí? Ustedes saben qué es el GRI, me supongo. El Global Reporting Initiative, me imagino que en otro módulo lo vieron, ¿no? Pero es una organización que nos propone una metodología para elaborar memorias de sostenibilidad. Aquí dice, es una iniciativa multi-stakeholder que establece un marco común para el reporte voluntario de las incidencias económicas, sociales y ambientales de la actividad de las organizaciones. Esta iniciativa, el Global Reporting, es muy reconocida a nivel mundial, ¿sí? Y sus indicadores son tomados en cuenta por grandes empresas para poder hacer sus informes de transparencia, de rendición de cuentas de sostenibilidad. Entonces, el GRI nos dice, por ejemplo, la relación de grupos de interés que la organización ha incluido, como indicador ya, ¿sí? Nos va a proponer en su memoria de sostenibilidad que le digamos cuántos grupos de interés se ha incluido en el día a día de la razón de ser de la organización. Base para la identificación y selección de los grupos de interés con las que la organización se compromete. En este caso, base para la identificación y selección de los grupos de interés. ¿Cuál sería nuestra base? Nuestra base, en este caso, en el ejercicio que estamos nosotros haciendo ahora mismo, sería esta identificación, esta selección, esta priorización, este reconocimiento que hemos hecho de los públicos, bajo qué parámetros, bajo qué categorías, dimensiones, ¿sí? Poder, legitimidad, influencia, reconocimiento, presión, etcétera, ¿no? Enfoques adaptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidos la frecuencia de su participación por tipos y categorías de grupos de interés, ¿sí? Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de la memoria, ¿sí? Fíjense que el GRI que nos propone indicadores para hacer memorias de sostenibilidad nos va a preguntar, nos va a preguntar en diversas partes, ¿no? Sobre todo en la relación con grupos de interés, ¿cómo la estamos haciendo? ¿Sí? Y tenemos que acreditarla y transparentar esta relación con grupos de interés. Entonces, asimismo, estas otras dos normas y este sistema de gestión empresarial, la SG21, nos propone algunos temas específicos que deberíamos de tenerlos muy en cuenta para poder realizar esta planificación de engagement, esta planificación de contacto, de gestión de grupos de interés. No sé si es que hasta ahora tenemos alguna pregunta, con lo cual podemos cerrar este primer bloque de la videoconferencia despejando alguna duda puntual que ustedes tengan. Ahora mismo no lo veo por aquí a la persona que me está ayudando como técnico. Me voy a levantar un ratito para que nos venga a ayudar y a ver si es que hay alguna pregunta. Me disculpan un ratito. Bien, me decían que en Loja me pueden escribir a través de chat. Entonces, si lo pueden hacer, yo sé que están en uno de los edificios de aquí de nuestro campus. Entonces, por favor, si es que me pueden hacer las preguntas. Y en Quito y en Guayaquil, en Cuenca, por favor pídanles a las personas de apoyo de esos centros universitarios que nos ayuden con las preguntas que ustedes tengan. Buenas, ¿ustedes tienen alguna pregunta en los centros universitarios? Buenos días. ¿Tiene alguna pregunta? Un ratito, usted se pone a la placa. ¿Y él no tiene ninguna pregunta? No, 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 no. En Guayaquil, disculpe. En Guayaquil, ¿tiene alguna pregunta? Aló, ¿se me escucha? Sí, claro, dígame, por favor. Este, en el tema de los públicos, usted indicaba que no todos los grupos de interés son públicos. Ajá. Pero sí, todos los públicos deberían de ser grupos de interés, ¿verdad? Podría ser que no esté en nuestro mapa de grupos de interés, puede ser que algún público no lo hayamos mapeado, sin embargo se convierta por alguna razón en público. ¿Me hago entender? Sí, y en el tema de la unidad que usted indicaba para los mapas de los públicos, uno escoge la opción de las opciones que aquí se plantean, ya sea por prioridad, por las diferentes opciones que usted planteaba, uno las escoge, ya queda criterio del que se encargue de implementar el sistema, de qué opción escoge para la ficha y el levantamiento de información. Exactamente, exactamente. Y va a depender del entorno de la empresa, de las condiciones, de los intereses también en ese momento, y esa va a ser la decisión para poder optar por una u otra forma para priorizar. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en loja con respecto a la primera parte de la videoconferencia sobre las temáticas en sí que se desarrollan en el módulo? No, no tenemos preguntas. Perfecto. Entonces vamos a proseguir con la segunda parte de la videoconferencia que tiene que ver con la evaluación a distancia. Me imagino que no tendrán ningún inconveniente en las primeras preguntas que tienen que ver con conocimiento, la primera, con aplicación, la segunda, con análisis, la tercera y la cuarta. ¿Sí? Ahí lo que tienen que ver con ustedes es leer detenidamente cada una de las instrucciones y a la luz de lo que hemos venido revisando en las diferentes unidades es responder. ¿Sí? Fíjense bien de que, por ejemplo, en la pregunta tres, que les es un análisis, dice, enfoque estratégico de la responsabilidad social, les pido que lean el enunciado y discriminen según corresponda y que debe escoger una combinación de hasta tres opciones. ¿Sí? Es decir, lean siempre bien la instrucción porque de acuerdo a eso luego tenemos la planificada, la calificación de las preguntas. ¿Sí? Bien, esta parte solamente se la incluyó en la evaluación a distancia para reforzar un poquito los conocimientos, para obligarlos a que ustedes tengan claridad en los contenidos, pero el peso realmente del trabajo está en la última pregunta que es de aplicación y que es el mapa de los públicos de interés. En la evaluación a distancia se ha omitido una primera parte de instrucción para esta pregunta. Yo les incluí ya a mis alumnos y les he pedido a los tutores de este módulo que les incluyan también a los demás una explicación que tiene que ver, sobre todo con el diagnóstico, sobre todo con el diagnóstico, que en esta videoconferencia yo hice énfasis. El diagnóstico es importante para que ustedes puedan justamente elaborar el mapa de públicos. Lo que les pido no es realmente ir a hacer una investigación a través de un encuesto, de un focus group, de instrumentos científicos en las organizaciones, pero sí que puedan tener un conocimiento de la organización en la que ustedes van a trabajar para poder hacer el mapa de públicos. Si es que no existe este conocimiento previo de una empresa, difícilmente ustedes van a hacer un buen trabajo. La recomendación es de que a lo mejor ustedes puedan trabajar con la organización, con la empresa, con la institución en la que ustedes laboran ahora mismo. Me imagino que la mayor cantidad está ahora mismo insertada en alguna empresa y entonces por ese hecho tienen una posibilidad de conocimiento real de la misma. Entonces yo, mi sugerencia sería de que en lo posible trabajen en la empresa, con la empresa en la que ustedes están trabajando o con una en la que hayan trabajado o a la que tengan acceso a información y la comprendan bien. Entonces, el primer ejercicio es escoger una organización, una empresa. Que ustedes la puedan entender y contarme a mí de qué se trata esa organización. Que me puedan decir los objetivos estratégicos que tiene, hacia dónde está caminando, que entiendan su giro de negocio, que entiendan el entorno de esa organización, qué cosas le pudieran afectar, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Entonces, el contexto en general que les permita a ustedes tener un criterio, que es lo que en este momento hablábamos con el estudiante de Guayaquil, un criterio para poder trabajar en los formatos que se les ha dejado. Entonces, una vez que ustedes empiecen por ese ejercicio, lo que les he pedido es de que trabajen en una primera tabla que es de reconocimiento. En la primera instancia que les llevó a ustedes, también están un poco unidas las tablas. Yo les he traído aquí, ustedes las pueden separar como para que se les haga un poco más fácil. Miren, tenemos esta primera tabla de reconocimiento. Aquí tenemos, por responsabilidad, por influencia, por tensión, por dependencia, por perspectivas diversas, por proximidad y por representación, que es lo que ustedes tenían justamente. Justamente, déjenme ver qué me parece. Me falta aquí, la primera. Me falta aquí en mi presentación, me falta la primera, que es el de los impactos. Los grupos de interés relacionados a los impactos hacia los públicos y desde los públicos en los objetivos estratégicos de forma directa o indirecta. Entonces, habíamos hablado de poder tenerlos presentes. ¿Cómo estoy impactando? A ver, soy una empresa petrolera. Voy a reconocer cuáles son mis impactos. Yo les decía, pueden haber impactos positivos, pueden haber impactos negativos, directos, indirectos. Todos esos yo los voy a tener que incluir. Luego voy a trabajar en las expectativas e intereses del grupo de interés. Con respecto a esos impactos y a lo que yo hago como empresa, ¿cuáles son las expectativas que tienen sobre mí? Pero también, en la siguiente columna, ¿cuáles son las expectativas e intereses de la organización con esos grupos de interés? El ejercicio de ida y vuelta, que yo les decía, no solamente de los grupos de interés hacia la empresa, sino de la empresa hacia la organización, hacia los públicos, hacia los stakeholders. Los procesos o relación existente. Ya tenemos alguna iniciativa conjunta, hemos trabajado en algo o definitivamente no los conozco. Nunca he entablado una relación con estos grupos que estoy ahora identificando. ¿Cuál es la escala geográfica de las operaciones de mi empresa en relación también a mis stakeholders? ¿Es local? ¿Es nacional? ¿Es global? Podemos tener una empresa en Loja, pero que tenga un organismo de regulación muy trascendental en Quito. Y otros aspectos que ustedes consideren que son importantes. En cuanto a los grupos de interés, culturales, culturales, en cuanto a idioma, en cuanto a costumbres. En el trabajo a distancia que ustedes lo deben tener a la mano, consta este primer cuadro. Ahora, en cuanto al número de grupos de interés que vamos a identificar. Nos hemos puesto de acuerdo con los profesores tutores en que ustedes puedan identificar al menos ocho grupos. Al menos. Pueden ser muchos más, pero al menos ocho grupos que puedan estar debidamente identificados. Esos mismos ocho grupos son los que ustedes, con los cuales ustedes van a trabajar la segunda tabla, que es la de reconocimiento. Entonces, allí ustedes van a hacer el ejercicio de ver qué dimensión es la que se adapta de mejor forma al grupo de interés con el que estoy trabajando. Entonces, voy a ver lo que hablábamos hace un momento. Se adapta más por la responsabilidad, por la influencia, por el nivel de tensión que tiene en ese momento, por la dependencia que tiene de mí o yo de él, las perspectivas diversas, la proximidad o la representación. Ustedes me van a preguntar, ¿un grupo de interés puede tener todas estas dimensiones? Podría ser. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de que no estén todas, de que esté en o que marquemos las más relevantes. Lo que realmente pueda identificar de mejor manera, reconocerlo de mejor forma a este grupo de interés. ¿Ya? Entonces, seguimos. En cuanto a prioridad, sería el siguiente cuadro. La prioridad, nosotros podemos, asimismo, a los grupos de interés con los cuales estamos trabajando, darles una prioridad por poder, por legitimidad o por urgencia. Aquí vamos a tener que identificar una, en esta sí, una de estas características. ¿Sí? Vamos a la prioridad, pero por otro tipo de dimensiones. Latente, emergente, consolidación o institucionalizado. Asimismo, vamos a identificar una, lo voy a priorizar de acuerdo a una de estas dimensiones. Y finalmente, vamos a identificar la madurez, la capacidad de respuesta frente a temas identificados. ¿Sí? Y la voluntad de participar, está muy presto, está expectante o está indiferente. ¿Sí? Y esto sí tiene que ver con el conocimiento que yo puedo tener del stakeholder. Por eso es importante que ustedes puedan trabajar sobre una organización que ustedes manejen la información, la conozcan, manejen la suficiente información como para poder hacer este ejercicio. Es decir, ustedes empiezan identificando los grupos de interés, al menos ocho, y es de esos ocho son los que debemos trabajar luego en el reconocimiento y en la priorización. Ustedes pueden dividir las tablas que se han incluido en la evaluación a distancia, así como yo lo he hecho en esta forma, para que se les haga un poco más fácil. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Sí, yo tengo una consulta. Claro. ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho. Siga, por favor. ¿Es necesario que sea una organización con fines de lucro o puede ser también sin fines de lucro? Puede ser cualquier organización. Puede ser una empresa o una NG. Claro, yo trabajo como profesional en libre ejercicio, es decir, no trabajo en relación de dependencia para ninguna empresa. Ajá. O por alguna circunstancia no están ligados a ninguna empresa, organización, institución, pueden hacerlo de una en la que hayan estado antes relacionados o que la conozcan muy bien. Puede ser una empresa de la localidad, de una ciudad en donde podamos realmente tener un conocimiento y también está bien. Correcto. Muchas gracias. Con respecto a las... Otra consulta, otra consulta, disculpe. Sí, claro. Esta quinta pregunta es la que se la hay que hacer en el documento de Word y se la sube al sistema. Todas. A todas. Todas las preguntas se suben al entorno virtual de aprendizaje. En estos últimos días recibí alguna... Entre el jueves tarde y el viernes me dijeron de que había algún problema para subir la evaluación a distancia al entorno virtual de aprendizaje. Entonces, yo el día lunes me voy a acercar a la unidad de aquí de la universidad que me ayude a verificar qué problema es el que se está presentando para que ustedes puedan tener facilidad subiendo la evaluación. Que me parece que todavía tienen hasta el miércoles de esta semana para subir. Sí. Oye, las primeras cuatro son preguntas de selección, simple y múltiple, ¿no? Sí. La primera realmente es una pregunta de emparejamiento. Dice, lee el enunciado de la columna izquierda y asocie con lo que corresponde a la columna derecha. En el entorno virtual de aprendizaje se les va a activar tal cual, de igual forma. Ustedes van a poder hacer ese emparejamiento. Yo le preguntaba esto porque en las dos primeras materias había unas preguntas que eran así mismo deberero falso o selección y esas no se las subían, sino que eso era nomás para contestar cuando se da la prueba. Y solo se subían las preguntas de ensayo. En este caso tenemos que hacerlas todas en Word y todas las subimos integralmente, ¿no? Todas. Ah, ya, ya. O sea, en el entorno virtual de aprendizaje les va a salir una parte objetiva, que es esta, y que les va a dar opción para hacerla en el entorno virtual. Y luego el ensayo es donde se les va a habilitar para que puedan subir un documento, que serían estas tablas. Ya, correcto. ¿Sí? Yo me voy a preocupar el día lunes de que esté expedito el sistema para que lo puedan hacer. Muchas gracias. Estimada Karina, ¿sí me escucha? Sí. Tenga la bondad, si fuera tan gentil, un ejemplo claro, por ejemplo, el accionista. Para poder enfocar al accionista en la tabla, ¿cómo deberíamos poner, por favor? No sé si está clara la pregunta. Un stakeholder. Sí, un stakeholder. Un stakeholder. Cualquiera. Solamente para tener la idea y poderlo hacer mejor al trabajo, porque estamos un poco confundidos, o por lo menos yo. A ver, voy a mirar si tengo en Word el trabajo a distancia que me permita ahora mismo editarlo, o sea, escribirlo y que ustedes lo puedan ver. No puedo abrir. No puedo abrir. ¿Cómo hago? ¿Quiero abrir mi flash? ¿Quiero abrir mi flash? ¿Quiero abrir mi flash? ¿Quiero abrir mi flash? Gracias. Estimados alumnos, vamos a retomar. Voy un ratito a dejar el trabajo a distancia y voy a responder algunas preguntas que me han llegado a través de internet. Bien. Pregunta Richard Selly. Notando un poco más la diferencia que mencionó de los stakeholders con los públicos y en la rendición de cuentas que a veces se visualiza como un mero requisito y no como un vínculo con el ente social. Sí. Bueno, no sé cuál es exactamente la pregunta, pero la relación con los stakeholders puede dar pie para que la rendición de cuentas incluso sea muy focalizada hacia los intereses que los diferentes stakeholders necesitan conocer. Y así transparentamos la forma de actuar de la organización. Ana Ceballos. Por favor, quisiera que me amplíe a través de ejemplo lo relacionado a la madurez o capacidad de respuesta en cuanto a la identificación de grupos de interés. Muy bien, Ana. En cuanto a la madurez, a la madurez justamente quiere decir en relación a las expectativas, a los impactos, al reconocimiento que hemos hecho de la relación que podemos entablar, tenemos o podríamos entablar con los grupos de interés, ¿no? La madurez quiere decir si es que la organización, desde la organización, aquí es desde la organización, estamos en capacidad de responder. ¿Sí? A eso se refiere el tema de la madurez y la capacidad de respuesta. Bien. Entonces, luego de hacer esto, sí tengo aquí el trabajo a distancia editable que nos permitirá hacer el ejercicio que ustedes me piden. Aquí está. Bien, podemos hablar de una empresa en específico, ¿sí? Señores alumnos, les vamos a pedir disculpas, pero vamos a hacer una empresa de loja. ¿Les parece si hacemos inapesa? ¿Cuál sería aquí en cuanto a...? En cuanto a impactos, ustedes lo tienen en su tablita del trabajo a distancia, ¿sí? En cuanto a impactos, hacia los públicos y desde los públicos en los objetivos estratégicos de forma directa e indirecta. Vamos a establecer primeramente un grupo de interés. ¿Cuál es? ¿Cuál podría ser? ¿Perdón? Empleados. 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 ¿Sí? Entonces, el grupo de interés es accionista. El impacto. ¿Qué impactos nosotros podemos identificar que este grupo de interés tiene? Hacia los públicos y desde los públicos. ¿Sí? Hacia los públicos. ¿Qué interés tiene el accionista? ¿Tendría a los accionistas hacia el directo? ¿Indirecto? ¿General? ¿Indirecto? ¿Compañero? ¿Directo? ¿Está pasado? Tiene una, tiene una incidencia directa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Toma de decisión? ¿Toma de decisión? ¿Capital? ¿Inversión? ¿Qué les parece si ellos deciden llevarse la inversión hacia otro negocio? ¿Ya? No, el ejercicio es completo. Escuche. El ejercicio es completo. Ustedes tienen que describir al detalle todos los impactos que de forma directa e indirecta puede tener. En este caso, el grupo de interés accionistas. ¿Sí? Y también, no solamente desde la empresa, sino también poniéndose del otro lado, que es lo que yo decía. Ahí venido insistiendo en todo, en todo el rato. Luego vamos al siguiente, que es expectativas e intereses del grupo de interés. ¿Cuáles son las expectativas del grupo de interés accionistas? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Retener rentabilidad, por supuesto. Rentabilidad. Aquí está feo porque no tengo el cuadrito y entonces esto está, se ve como desordenado. Pero es la rentabilidad. ¿Qué más? Esa sostenible. Esa sostenibilidad del negocio. ¿Qué más? Prestigio de la empresa. La reputación. Prestigio. Y el prestigio nosotros, ¿cómo lo estamos llamando? Reputación. Reputación. ¿Qué más? ¿Qué expectativas tiene el grupo de interés accionistas en cuanto a la organización? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La empresa requería lo mismo. Ya. Luego, las expectativas e intereses de la organización. ¿Sí? Estos son los que tienen los accionistas. ¿Sí? ¿Y cuáles son los de la organización? Un accionista no es, es una persona que puede tener inversión en una parte, en otra parte, sí, llevar su capital de un lado para otro. Entonces, ¿cuáles son los intereses de la organización? Las expectativas de la organización con respecto al grupo accionistas. ¿Qué más? Que sí, el accionista, la empresa, que no se vaya, que no le invierta. Exacto. Entonces, es el capital. No sé, ¿qué más? La inversión. Claro, la inversión como tal. ¿Qué más? ¿Qué otro interés debería tener la organización con respecto al accionista? Expansión. No. Podría ser que él, que más bien nos ponga más capital, ¿no es cierto? Expansión. ¿Qué más? Una mayor valoración. Valoración. El tema de la acción. Exacto. Y la valoración también podría, ya, puede ser capital estable, ¿cierto? Porque nos referimos a eso, ¿no es cierto? O es otra cosa. No sé. Capital estable, inversión, expansión, valoración. Y esta valoración puede ser también de que al conocer cómo estamos haciendo nuestro negocio, esté bien informado, incluso. Bueno, entonces, vamos a la siguiente columna. Procesos o relación existente. Actividades conjuntas, iniciativas. Aquí es evidente, ¿no es cierto? Eso que, las acciones como tal, ¿sí? Tenemos una relación ya establecida con el accionista. No es otro stakeholder que recién lo estamos conociendo o identificando. Tenemos sus acciones. Tenemos una relación contractual. ¿Qué más? Podría darse, no sé si, depende, pues estamos haciendo aquí un ejercicio medio hipotético. Porque no es que conozca yo mucho a la empresa. Pero puede ser que con estos accionistas estemos diversificando el negocio. ¿No? Entonces ya tenemos no solamente el tema de embutidos, que es Inapesa, es una empresa de embutidos. Sino que a lo mejor estemos incursionando, no sé, en tema de jugos, ¿sí? Estamos diversificando el tema de la inversión y entonces hay una relación existente. La escala geográfica de las operaciones. ¿Cuál es la escala geográfica de Inapesa? Local. Local y provincial. Local. Local. Y otros aspectos importantes relacionados o que se quisiera poner que ayuden a entender a este stakeholder, ¿sí? Que puede estar relacionados con temas culturales, con idioma, con costumbres, ¿sí? Entonces, ¿sí? Puede ser. Entonces, ahí podríamos, es que ahí, si es que no tienen ustedes ninguna observación adicional, queda en blanco. Pero pudiera ser que ustedes quieran hacer alguna acotación importante que permita conocer mejor a este stakeholder, ¿sí? Se me ocurre, si es una comunidad shuar, estamos, digamos, que trabajando con una petrolera y estamos ahora mismo describiendo el stakeholder, la comunidad shuar. No, entonces, ¿qué tenemos que poner allí? El idioma, por ejemplo. No es nuestro idioma, ¿sí? Costumbres. O temas culturales, de costumbres. No hay cómo llamarlos a reuniones, ¿no es cierto? O hay que llamarlos a reuniones, pero solamente una vez cuando ellos están, no sé, se reúnen para hacer alguna fiesta. No, entonces, esos temas son los que se podrían incluir aquí en otros aspectos. ¿Ya? Bien. Entonces, seguimos. Seguimos con la siguiente tablita, que es el reconocimiento. Entonces, aquí, en los grupos de interés, van a estar los ocho que les estamos pidiendo de base. ¿Sí? Aquí vamos a colocar el grupo accionistas. ¿No es cierto? Es el mismo con el que estamos trabajando, trabajamos la primera tabla, que yo lamentablemente no la tengo, no sé por qué. ¿Ya? Y tenemos, entonces, vamos a hacer este ejercicio de reconocer de acuerdo a dimensiones. Tenemos que, a la luz de lo que nos describe el texto guía, ¿qué significa responsabilidad? ¿Qué significa influencia? ¿Qué significa atención? ¿Sí? Y marcamos. Entonces, ¿a estos qué les vamos a dar? ¿Qué característica les vamos a dar? ¿Es de responsabilidad, influencia o detención? Responsabilidad. 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 Influencia. ¿Y cuál es? Responsabilidad. La influencia. Influencia. Tienen mucha influencia porque es el capital. Es el capital. ¿Verdad? Sí. Y en cuanto a dependencia, atención, no, a dependencia. ¿Ellos son, no es, dependen de nosotros como empresa? No, 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 no. Entonces, perspectivas diversas. ¿A qué se refieren las perspectivas diversas? Sí. Por eso es muy importante que ustedes puedan manejar todas las dimensiones con mucha solvencia para que puedan distinguir entre una y otra. Sí. Son nuevas oportunidades. Entonces, sí. Sí, tienen que ser. Sí. Ya. ¿Podría ser proximidad? No. Sí. Proximidad, sí. Y representación. Esas son bien. Ya. Bueno, nosotros podemos empezar haciendo este ejercicio y luego podemos revisar, ¿no? Y decir, a ver, ¿con cuál de estas me quedo? A lo mejor son muchas estas cinco que he puesto en primera instancia. ¿Cuáles son las más importantes? Responsabilidad, influencia, y representación. Y representación. Todas son importantes. Yo le quitaría el tema de la proximidad porque son tan importantes por responsabilidad y por representación que a lo mejor el tema de la proximidad lo pudiera emitir, omitir. Sí. Correcto. ¿Ya? Bien. Y así hacemos el siguiente ejercicio. Vamos a determinar otro stakeholder, ¿no? El personal interno. No, 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 no. No falta, por favor, prioridad. Sí, sí, sí. Solo está ejemplificando. Ya vamos. Solamente voy a poner aquí ocho. Personal interno. Vamos a poner clientes. Vamos a poner proveedores. Vamos a poner proveedores. Vamos a poner organismos regulatorios porque al ser una empresa que esté embutido, tiene que tener registro sanitario, tiene que cumplir normas de calidad, los inspecciona el municipio y eso deberíamos tenerlo muy bien organizado. ¿Qué más? Por favor, en organismos reguladores, ¿se pone en general o es de estar especificado? Si es que hay alguna comunidad, si hay alguna muy específica, que nos podríamos poner incluso organismos reguladores y alguna otra que sea muy importante y que necesite una atención prioritaria. Se me ocurre en el tema que yo manejo, que es la universidad, nosotros, yo, si haría un mapa de públicos, un mapa de grupos de interés, no pondría organismos reguladores en forma general. Pondría el Consejo de Educación Superior por una parte y el CEASES, que es el Consejo de Evaluación y Acreditación Universitaria, por otra parte. Los dos son organismos reguladores, pero tengo que atender sus expectativas de diferentes formas. Entonces, eso me da, esa diferenciación de grupos de interés me da el conocimiento que tengo de la institución en la que estoy trabajando. Por eso es importante lo que yo les recomiendo, de que hagan de algo que conozcan. Bien, entonces vamos a la siguiente tablita que ustedes la tienen unida en su evaluación a distancia y que tiene que ver con la misma priorización. Estamos hablando, estamos hablando en la primera del reconocimiento y en esta segunda vamos a hablar de priorización. y tenemos el poder, la legitimidad y la urgencia. Volvemos aquí a los accionistas. ¿Sí? Y marcamos la que sea conveniente. Solo una. Una o varias. Una, 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 sí, una. Una. Poder. 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 Ya, vamos a la siguiente. Los mismos accionistas. Y vamos a discriminar entre latente, emergente, consolidación, institucionalizado o madurez. ¿Qué tiene que ver con latente? ¿Qué dice el latente? Institucionalizado. Porque, ¿qué dice? Institucionalizado. Las prácticas que tiene que ver con las cosas. Institucionalizado. Tienen que manejar muy bien los conceptos. Aquí es muy importante que ustedes conozcan a todos, o sea, los entiendan a todos los conceptos para que puedan discriminar. ¿De esto hay que ser conocido? ¿De esto hay que ser conocido? ¿Algo sería alta o como...? Acabé de dar yo una respuesta a una alumna que me había escrito a través de la web. Que justamente hablaba de esto. La capacidad de respuesta que tenemos sobre esta relación. Tenemos capacidad de respuesta. ¿Sí? ¿Ya? No, no sabemos. Depende de cada caso. No es que ahorita toditos van a poner accionistas en sus trabajos y van a colocar lo que ahorita hicimos. No. Depende de la realidad de cada una de las empresas. ¿Sí? Entonces, puede ser que a lo mejor los accionistas estén expectantes. Puede ser que estén expectantes porque el retorno económico a lo mejor no está siendo muy bueno. Y entonces están expectantes. O están diferentes. O están muy prestos. Porque a lo mejor el negocio está resultando muy bueno. Y incluso se están abriendo otras expectativas. El tema de madurez, capacidad de respuesta, ¿ese es otra de las opciones dentro de prioridad, pues? ¿O es una opción aparte? Sí, 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 sí. Claro. Dentro de prioridad. Doctora, ¿cómo le caen? ¿Cuál la madurez que se señala que tiene o no tiene? No, no estamos muy claros en este punto. La madurez y la capacidad de respuesta. ¿Sí? Pero ¿qué es que tenemos accionistas que han invertido en nosotros? No. La madurez tiene que ver con ya un camino recorrido en esa relación. No es que ahorita estamos tratando de captar ese capital, ¿no? Ya son nuestros accionistas. Hay un camino, ¿no? Hay allí un camino ya recorrido y estamos trabajando, o sea, estamos teniendo una capacidad de respuesta. O sea, los grupos que ya están comprometidos serían los de madurez y capacidad de respuesta. Ajá. Sí, pero puede ser que haya una relación, vuelvo al ejemplo de la petrolera con la comunidad shuar, ¿no? Y en algún momento esa relación puede ser que cuando digamos madurez y capacidad de respuesta, digamos, no la tenemos porque no los entendemos. Ni ellos nos entienden, ni nosotros a ellos, ¿no? Y entonces es otro panorama. Ahí no hay madurez ni capacidad de respuesta. Ahí no hay ni madurez ni capacidad de respuesta. Miren, en la página 84, en la página 84, si ustedes por favor escuchan este tipo, dice, en cada etapa de madurez existe un conjunto distinto de expectativas de stakeholders, presiones externas, riesgos y oportunidades, que resulta esencial comprender para determinar las áreas de prioridad y planificar los procesos de relación con stakeholders. Página 84. Primer par. A Contability recomienda vincular la madurez social de los temas relevantes con las respuestas que desde la organización se puede dar a los mismos. De este modo se pueden definir los temas en los que la empresa cumple o supera las expectativas sociales, es decir, donde ocupa una posición de liderazgo y los temas en los que la empresa puede encontrarse en situaciones de riesgo debido a su comportamiento. Esto último tiene que ver con lo que yo les explicaba, por ejemplo, en el caso de la petrolera con la comunidad shuar, que puede ser conflictiva, complicada. ¿Sí? O sea, que la madurez sería el nivel de relación que tenga con los grupos de interés, de vínculo. De relación y de capacidad de respuesta. De capacidad de respuesta, ya. Sí. Ajá. Este, yo lo que les recomiendo aquí es de que antes de empezar a desarrollar el mapa de públicos, ustedes tengan muy claro cada una de estas formas que yo les he incluido para que puedan discriminar entre ellas. Entonces, esa es la base. Una preguntita, doctora. Sí. ¿Necesariamente cada stakeholder debe tener, por ejemplo, lo que es prioridad, como existen varias maneras de priorizar, varios métodos? ¿Necesariamente debe tener todos los métodos o puede cumplir dos de cuatro? O tres de cuatro, así. O debe tener todos. Prioridad. Todos más. O sea, estamos haciendo una... Es decir, o sea, cuando me refiero, por ejemplo, prioridad o de legitimidad de urgencia, escogemos uno. Pero luego viene la otra forma que es la prioridad, que escogemos latente, emergente, escogemos uno. Pero siempre tiene que tener, por ejemplo, en nuestra tabla, como la tenemos horizontal, en prioridad, yo tengo cuatro columnas, por decirlo de alguna manera. ¿El stakeholder debe cumplir con las cuatro columnas o puede cumplir con dos de cuatro en prioridad? Por supuesto. ¿Tiene que necesariamente cumplir las cuatro columnas? Tiene que cumplir. Ah, tiene que tener las cuatro columnas. Ya. ¿Cumplir con los cuatro? ¿Tengo que identificarlo con los cuatro niveles de prioridad? Con los cuatro niveles, sí, sí. Si ustedes se fijan en las tablas que yo les traigo aquí, ustedes van a ver que justamente responden a esa pregunta que ustedes me hacen. De que tenemos que priorizarlo al stakeholder de acuerdo a todas las dimensiones que yo les he traído. Debe tener todo lleno. Sí. ¿Ya? Perdone, Karina, disculpa, en cuanto a la madurez estoy un poco confundida. Si es que, por ejemplo, los accionistas tienen una buena, o sea, son los dedos de la empresa y por ente tienen madurez, digamos. ¿Qué se le pone en el casillero de madurez? ¿Alta, media, baja o tiene madurez? ¿Una X o un poco así? Disculpa la pregunta. No, realmente lo que tenemos, yo le puse aquí una X, pero realmente debería estar explicado. Porque el mapa de grupos de interés es un documento que tiene que ser entendible por cualquiera, no solamente por el que hace, ¿no es cierto? Y entonces, en cuanto a la madurez, nosotros vamos a explicar el por qué ese grupo de interés le estamos poniendo, que tenemos madurez en la relación, que tenemos una capacidad de respuesta, porque ya hemos venido trabajando con él, porque tenemos expectativas de nuevos negocios. ¿O por qué? ¿Por qué estamos incluyendo eso? Siempre la relación es con la organización. Lo que voy a hacer es ponerle aquí, como para que ustedes se vean que realmente necesita una explicación. Una consulta. Siempre la relación es con la organización, ¿no? Accionista organización, clientes organización, proveedoras organización. Así, ahí. Otra pregunta, disculpe, doctora. Nosotros tenemos un stakeholder, ponerlo de diferentes puntos, por ejemplo, dentro de una empresa, lo que es la plantilla. Yo puedo aquí dividirla como, por ejemplo, plantilla de lo que es la parte operativa, la parte administrativa y la parte comercial, por lo que las necesidades son diferentes en cada departamento de la empresa. ¿O solo puedo poner la plantilla en general? No. Volvemos al ejemplo de los organismos reguladores, ¿no? Si nosotros vemos que realmente son muy diferentes las expectativas, los impactos, las expectativas, etc., de lo que usted me dice, me dice operativo, administrativo y comercial, creo que me dijo. Así es. ¿Ya? Si usted ve que realmente son muy diferentes, los desglosamos. De lo contrario, tratamos de hacer grupos más homogéneos, menos, ¿sí? Pero, claro, puedo tener una institución como la universidad, nuevamente, ¿no? En la universidad, las expectativas de un docente no tienen nada que ver con las expectativas de un alumno. Y los impactos en los docentes y los impactos en los alumnos son también diferentes. Y en el personal administrativo igual. En ese caso, si yo estaría haciendo un mapa de públicos de una universidad, pondría como grupos de interés diferentes. Pero sí, estoy trabajando en una empresa en donde tengo, no sé, es una empresa de una asesora de contable. Es una multinacional asesora contable, ¿sí? No creo que haya diferencia en poner el personal de la empresa, porque se me ocurre que no hay mucha diferencia. Todos serán contadores, a lo mejor ahí habrá algunos de recursos humanos. O sea, pero las expectativas son más o menos homogéneas. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. ¿Ya? Bueno, entonces, si no hay alguna otra inquietud, podríamos empezar a cerrar ya. No, cada docente califica. Bien. En cuanto a la calificación, nosotros tenemos una uniformidad, tenemos unos parámetros para evaluar. Y tanto yo como los profesores tutores que trabajan conmigo, tenemos los mismos parámetros para evaluar. ¿Sí? Bueno, entonces, yo les agradezco muchísimo la atención. Ha sido bastante tiempo el que hemos estado aquí trabajando. Espero que les haya servido la jornada de hoy. Esta videoconferencia se sube al entorno virtual de aprendizaje. Yo creo que a partir de la, en el transcurso de la siguiente semana estará ya disponible. Y cualquier novedad, pues, seguimos comentando a través del entorno virtual de aprendizaje. Muchas gracias. Con mis alumnos, nos vemos el día domingo en el chat. Hasta luego. Hasta luego.